Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología Algunos taxistas, sobre todo de ciudades turísticas, acostumbran llevar a sus pasajeros por el camino más largo a su destino para que la cuenta del taxímetro sea más alta. Pero en otras ocasiones, el motivo del desvío puede ser más oscuro y peligroso. En India, existe el alto riesgo de que un vehículo contratado como taxi se salga del trayecto habitual para una dirección y ponga en riesgo a sus ocupantes. Precisamente en ese país, Google inició las pruebas de una nueva función de Google Maps que te avisará cuando el taxista se salga de la ruta correcta para tu destino. También, activando el modo Stay Safer o Mantente Seguro, la aplicación de mapas irá comparando el trayecto seguido por el taxi con la vía habitualmente más lógica para avisarte si el conductor está tomando caminos extraños. Si el taxi se desvía de la ruta por más de 500 metros, te saldrá una alerta en pantalla. En ese caso, tienes la opción de quejarte al conductor del taxi o si tienes sospechas de encontrarte en verdadero peligro, podrías ponerte en contacto directamente con la policía. La nueva función de Google Maps fue descubierta por XDA Developers. De momento, está restringida a algunos usuarios y solo dentro de India. Es de esperar que termine integrándose globalmente a la app de mapas una vez que las pruebas sean satisfactorias. Síguenos en Arroba Disco Duro Hyundai prueba una innovadora tecnología de asistencia a los conductores con discapacidad auditiva, un impedimento sensorial de gran importancia a la hora de tomar el volante y que por medio de luces y vibraciones podría tener una solución. Hyundai está desarrollando un nuevo método de comunicación para este tipo de discapacidad en la que los sonidos internos y externos del vehículo son traducidos a señales táctiles o visuales, lo que supone una notable mejoría para la movilidad de los conductores con este tipo de limitación sensorial. A través de un sistema de inteligencia artificial son analizados los distintos patrones de sonidos que se producen en el entorno y se transforman en señales útiles para la persona con discapacidad. Por ejemplo, las sirenas de las patrullas de policía, ambulancias o bomberos aparecen en forma de pictogramas en la pantalla delantera del auto, a lo que se suma un sistema de LED multicolor en el volante que ofrece información de navegación mientras se está conduciendo. Otro sistema transforma las alarmas sonoras en vibraciones que se sienten a través del volante advirtiendo al conductor de la circulación que le rodea o de eventos a los que tiene que prestar atención, como la distancia de algún obstáculo o de otro vehículo. Hyundai sacó su investigación del laboratorio y la puso en práctica eligiendo a Daeo Li, quien se convirtió en el primer conductor de taxi con discapacidad auditiva en probar esta tecnología en Seúl. Aplicaciones TikTok, la red social para cantar y bailar, celebra sus 500 millones de usuarios activos. Esta app de origen chino no se centra en compartir nuestra vida, sino en bailar haciendo lip sync a modo de karaoke. TikTok parece haber llegado en el momento más indicado para arrasar y hacerse hueco entre las muchas redes sociales que ya existen, e incluso desplazándolas, ya con más de 500 millones de usuarios activos. Para ponernos al día, ya TikTok es una amenaza para las redes sociales más usadas en todo el mundo, por encima de Twitter y con el doble de gente que LinkedIn o Snapchat en apenas tres años. Y me dice mi marido en San Valentín, cariño, te llamaré Eva por ser la primera mujer con la que he estado. Y le contesto, mira, pues yo te voy a llamar dálmata por ser el número 101. TikTok, también conocida como Douyin en China, es una aplicación para crear y compartir videos cortos. La app permite a los usuarios crear videos musicales de hasta 15 segundos. TikTok tiene uno de los públicos más difíciles de conseguir, la generación Z, criada en la era de Internet, de consumo rápido de contenidos y de posterior aburrimiento si el material no es lo suficientemente llamativo. Esta red social ha conseguido atraerlos, siendo una de las comunidades más positivas dentro de Internet y con menos usuarios irónicos, donde los jóvenes se sienten libres de expresarse y compartir sus números musicales. Pero el futuro de TikTok, en cuanto a beneficios reales, es más dudoso. Apenas ahora es que han comenzado a hacer pruebas de monetización buscando su rentabilidad. Atraer a mucha gente no necesariamente significa que generará dinero para sus creadores. La continua evolución de los smartphones y las mejoras en las velocidades de conexión a Internet han hecho posible que las videollamadas sean algo cotidiano para muchos. Por esa razón, hay una variedad de aplicaciones disponibles. Sin embargo, al ser una plataforma de comunicación, entra en juego el tema de la privacidad, porque a nadie le gusta que les piden sus conversaciones y menos una videollamada. Talk es una app para iOS y Android con videollamadas y chat que apuesta por el cifrado de extremo a extremo, por lo que en teoría podemos estar seguros de la privacidad de nuestras conversaciones. Otro de los puntos fuertes de Just Talk es la posibilidad de grabar las llamadas de video para volver a consultar los mejores momentos. Con el objetivo de llamar la atención del público más joven, los creadores de Just Talk han incorporado una función que nos permite dibujar en la pantalla mientras hacemos videollamadas. La aplicación cuenta además con una función de visión nocturna para transmitir desde lugares con poca iluminación. En general, el funcionamiento de la app es muy sencillo, es gratis y puedes descargarla desde la App Store y la Google Play. Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro porque ya estamos procesando nuevas noticias del mundo de la tecnología para nuestra próxima edición de Alta Densidad. Fue una presentación de Live View y Best Reality of Miami. Fue una presentación de Live View y Best Reality of Miami.